Toaru Kagaku no Railgun confirma fecha de estreno para su 3 temporada muy buenas noticias llegan y es que en una entrevista con Kazuma Kamachi, publicada en la revista Neutipe, se reveló que la tercera temporada del anime Toaru Kagaku no Railgun está programada para 2019, al igual que el estreno del anime Toaru Kagaku no Accelerator. Aquí te presento su trailer promocional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!